El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no dará tregua a la corrupción en la defraudación fiscal. Sin embargo, señaló que si la ley lo permite, el servicio de administración tributaria podría llegar a arreglos con empresas irregulares que estén dispuestas a sujetarse al marco legal. En su conferencia de prensa matutina, recalcó que la defraudación fiscal, porque eso es corrupción, es delincuencia. Puede ser de cuello blanco, exquisita, fifí, pero corrupción, y es la que daña más al erario porque son por lo general los más grandes. También el mandatario aclaró que su gobierno no contratará empresas que tengan antecedentes irregulares en la entrega de obras públicas. No podemos nosotros contratar, como gobierno, una empresa que abusó, que cobró más de la cuenta, que dejó tirada una obra, que se dedicó a litigar en contra del gobierno.